Colipro presenta Vida y Esperanza Un reconocimiento a las huellas doradas de maestras y profesores jubilados quienes durante toda una vida de esfuerzo cultivaron con dedicación y esmero la educación de Costa Rica y que hoy son ejemplo de jubilación activa, llena de vida y esperanza Mi nombre es Jaime Delgado Pacheco Yo soy una persona que estudió agricultura en la Escuela Técnica Agrícola de Santa Clara, de San Carlos y como profesor de agricultura empecé trabajando en Guanacaste Luego vine a la Suiza en el año 77 en el año 76, perdón y ya en el año, tuve tan buena suerte que ya en el año 83 me casé con una profesora de aquí, entonces aquí me quedé Entonces, sí, como para reiterarles, yo nací en un pueblito de palmares que se llama Esquipulas que eran dedicados un tiempo a la producción de tabaco, a la producción de café mi padre en su adolescencia fue bollero, entonces en mi casa había agricultura y mi sueño fue estudiar agricultura Para lograr eso tuve que ir a un colegio agropecuario en Gorotina Después del agropecuario de Gorotina en el año 69 Pasé en el año 70 al colegio de San Benito de Santa Clara de San Carlos ese era un colegio internado y de ahí estudié dos años agricultura en la Escuela Técnica Agrícola que después pasaba a ser el Tenguado de ahí empecé ya a trabajar, entonces fue cuando ya después me fui para Guanacaste trabajé dos años, de Guanacaste vine aquí a que Dios me mandara la media naranja entonces de aquí me casé, aquí se hizo la familia aquí me desarrollé en un colegio que tenía un bonito ambiente para desarrollar proyectos agrícolas, educales casi en ese momento las lecciones que más me gustaban y que más daban eran las lecciones de zootecnia entonces cuando me veo un alumno me preguntan que ellos se acuerdan del profesor prácticamente de zootecnia y a las vueltas de la vida porque de la zootecnia pasé a hacer un proyecto, el proyecto que yo le voy a llamar el proyecto de mi vida, que empecé a hacer un proyecto de una escuelita de agricultura orgánica que me quería llamar y últimamente ha funcionado entonces trabajé como por 20 años aquí en la Suiza por ahí tuve un paso de un acontecimiento que me marcó mucho porque fui asesor de huertas escolares era uno de los trabajos que yo le digo a la gente que era de los más mal pagados pero donde tenía más satisfacción porque estaba haciendo lo que me gustaba iba en una moto que no tenía placa y me tenía que ir temprano a hacer las huertas en las escuelas pero ahí tuve el contacto con algo que yo se empezó a diseñar el proyecto de vida que es el que estoy haciendo ahora que es hacer una huertita y que quería que fuera didacta y ahora con la nueva connotación de que tenía que ser orgánica porque en el transcurso de la vida los primeros libros de agricultura orgánica que yo leía decían pensamientos muy bonitos decía un sabio japonés que la agricultura orgánica no solamente era para producir vegetales sino para producir mejores seres humanos eso es lo que estoy tratando de hacer y estoy tratando de sembrar semillitas aquí se dan cursos de agricultura ahora estoy ayudándole a un muchacho que es especial y lo hacemos en forma gratuita y los enseñamos a hacer aboros y a sembrar ahora la nueva onda en este momento es sembrar en pequeños espacios como producir en un metro cuadrado o en un metro y medio entonces una vez al año dos veces al año doy un curso y hacemos un desayuno y ponemos música típica y ranchera de lencho y que nos recuerde las raíces y que nos recuerde cómo eran los agricultores de antes hacemos un desayuno así como acordarnos de cómo vivía el campesino y después vamos a hacer un taller en donde les enseñamos a hacer tres tipos de abono un abono se llama el abono orgánico que es más común que se llama compost que yo creo que posteriormente los vamos a ver luego tenemos un abono que ya es elaborado que se llama bocachi que nos enseñaron los japoneses que las raíces de lo que aprendimos en el INA viene de Japón entonces este abono por ahí tengo algunas muestras y luego también enseñamos hacemos un paso por el proyecto de lombrices que es el proyecto de la agricultura en donde son ellas las que elaboran el estiércol de caballo y lo convierten en jabón orgánico de muy buena calidad ahora van a ver algunos vegetales con un color que dan la apariencia de ser sanos y que no estamos contaminando entonces por ahí está el ambiente por ahí es un poco mi nueva onda yo en algún momento entendí que tenía que escoger alguna cosa que me gustara mucho como para que me sintiera que no estaba trabajando y eso es lo que hago ahora hoy fui y sembré algunos apios y el muchacho que estaba trabajando en el arreglo de la casa me dijo que él quería sembrar porque él había sido tomatero y ahí me dijo algunos volados y efectivamente yo creo que de la evanistería o de la carpintería o de la soldadura pasó a sembrar entonces un poquito aquí explico como cuál es el espíritu desde esta finquita tiene apenas 4.000 metros pero para mí son suficientes para sentirme alegre qué otras cosas he hecho bueno en mi paso por cuando vine de Guanacaste venía con algún problemilla de sobrepeso entonces este ambiente de naturaleza y de trabajo me hizo como reflexionar y empecé a caminar y luego a trocar y luego ya me convertí en alguien que yo consideraba que era yo quería en algún momento ya después de los 25 años ser atleta y entonces ya iba a carreras yo creo que llegaba de último pero yo participaba eso me dio la posibilidad de enseñar a los alumnos en atletismo y entonces en algún momento era profesor de agricultura y entrenador de atletismo esa etapa de mi vida que me sirvió también para para reencontrarme porque haciendo ejercicio trataba de portarme un poquito mejor entonces después de ahí la vida me llevó a que yo vi que ya los estudiantes como que como que aquí ya no íbamos a encontrar mucha matrícula y le dije a dos amigos que estudiáramos administración porque considerábamos que ahorita aquí no iba a ir ya solamente se daban las lecciones de agricultura como un proyecto ya no había la carrera entonces empecé a estudiar en el año 90 administración yo creía que me sentía viejo porque tenía 40 años y algunos profesores ahí de la escuela de administración nos decían que 40 años apenas estábamos empezando porque a la primera charla que fuimos nos trajo a un señor de 65 años que acababa de graduarse como administrador y con 65 años entonces ya nos dio a entender que muchas cosas se podían hacer a los 40 años ahí empecé a estudiar administración y ya en el año 95 fui asistente de dirección del colegio aquí este colegio que me enseñó, que me dio la posibilidad de enseñar y yo creo que cuando uno enseña uno también aprende aprende de la gente, aprende de los estudiantes y bueno, ya ahí empezó mi carrera administrativa entonces en el año 96 ya fui como director de un colegio grande de Santa Bárbara, Heredia un colegio que tenía más de mil alumnos entonces bueno, era un buen reto ahí estuve un año y después de ahí pasé al colegio de Juan Viñas que tenía la ventaja de que era un colegio académico pero que tenía finca entonces ahí podía matar un poquito de fiebre con mis proyectos agrícolas ahí tratamos de meter un poquito la enseñanza de la agricultura en que fuera como club y ahí me pensioné, ahí estuve desde el año 97 hasta el 2002 y ahí empezó mi otra vida, mi otra vida bonita de jubilado ya desarrollar los proyectos con que yo había soñado y empecé a hacer abono y hacía un rancho para hacer abono y salía con un carro a vender abono y a vender lechugas entonces la gente se empezó a interesar y ya la gente venía a preguntarme que como estaba haciendo entonces yo les decía que tenía un vivero de algo que yo había aprendido en el INA yo estuve durante 4 o 5 años recibiendo todos los cursos de agricultura orgánica en el INA y teníamos que ir de aquí hasta la chinchilla y en eso también me acompañaba mi esposa que también le gusta eso entonces ahí recibimos todos los cursos de agricultura orgánica en la Escuela Nacional de Agricultura Orgánica de el INA entonces como había que reciclarse y agarrar la nueva onda orgánica entonces bueno eso es lo que estamos incorporando y esperamos que en algún momento los llevo a dar un paseo por una finquita que es lo que yo le llamo finca demostrativa y por ahí alguien dijo que le pusiera Don Jaime porque tal vez era como un símbolo entonces se llama finca demostrativa orgánica Don Jaime y 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